Hola, muy buenos días, José Alfonso Suárez del Real, Secretario de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México. En esta sección, mira lo que me encontré. Me encontré una serie de fotografías que, gracias a la tecnología, mis compañeros van a poderles ir pasando mientras yo las voy comentando. En primer término, me encuentro con una fotografía del Ángel de la Independencia del año 1928, precisamente en las fiestas patrias, en donde el estilo de iluminación es muy particular, muy propia de una época en que los focos eran de un guataje importante, y como ustedes pueden ver, todo el Ángel de la Independencia prácticamente estaba cubierto de estos focos en colores verde, blanco y rojo, para darle ese colorido nacional. Posteriormente, me he encontrado una fotografía que me parece sumamente interesante, el poderlas presentar a ustedes, y es el de la única iglesia o templo que existe sobre el Paseo de la Reforma. Esta es la botiva, está consagrada a Nuestra Señora del Sagrado Corazón, tiene una imagen del siglo XVIII, XIX, muy interesante, una dolorosa, extraordinaria, pero lo que más me llama la atención es que era el edificio más alto que había sobre el Paseo de la Reforma, en este tramo que iría prácticamente de Florencia a la calle de Niza, y hoy por hoy es uno de los edificios más pequeños. Vean además de que es el único ejemplo de Art Deco que tenemos nosotros en la arquitectura religiosa en la Ciudad de México, y simple y llanamente por ello debe de ser preservada y conservada. Posteriormente me encontré una fotografía de Cuauhtémoc. Vean ustedes el nivel que tenía. Este es el emplazamiento original que volvió a ser recuperado cuando se determinó que no fuera el cruce central del Paseo de la Reforma en la Avenida de los Insurgentes, a efecto de evitar los embotellamientos que fueron muy recurrentes en una época. Y aquí tenemos a un colón, también maravilloso colón, que tenía una serie de plantas de palmas muy particulares y características, y que lo hacían ver definitivamente majestuoso en una arborieta prácticamente con inmuebles de no más de dos niveles de altura. No podía yo dejar de enseñarles esta fotografía que es desde la cúpula de lo que hoy conocemos como el Monumento de la Revolución hacia el sur de la ciudad a efecto de ver el crecimiento de la Colonia Juárez. Allí al centro se ve chiquito ese colón que estamos nosotros acostumbrados a ver. Se ve parte de la calle de Versalles y se ve parte del Paseo de la Reforma por el arbolado que se encuentra en la misma. Y luego, esta era la forma en cómo se mantenía el Paseo de la Reforma, no la calzada. El paseo era por donde transitaban los paseantes, la calzada era por donde transitaban los vehículos, los autos y además estaban las laterales. Vean ustedes que la banca, ya una banca que se planeó prácticamente a finales del siglo XIX, principios del XX, ya se encuentra arriba de lo que es el piso del Paseo de la Reforma. Esta es del año 1927. Ahora bien, nos encontramos aquí algo que ya sería imposible de reconocer. Este es precisamente la glorieta que da el Paseo de la Reforma y la calle de Varsovia. Ya no existen ninguna de estas casas que vemos aquí, una casa tipo campirana, además de algunas pequeñas casas de no más de dos pisos de altura. Pero esta sí se ha preservado. Esta es precisamente la calle en donde se encuentra uno de los restaurantes más importantes de Italia en México. Había antes una pastelería, hoy hay una notaría y esta está entre Toledo, en el paseo de la Reforma, muy cerca del edificio del IMSS. Aquí estamos hablando de una fotografía de 1943. Y por penúltimo, quiero enseñarles, este era el Mercado Juárez. El Mercado Juárez que se encontraba precisamente en el espacio que hoy ocupa este mercado, es decir, el Paseo de la Reforma y la calle de Bucareli. Este ya fue un mercado del Porfiriato, que sustituyó a uno que existía de tendajones de madera. Esta es una de las fotografías que nos remiten a la pavimentación de la calzada de Chapultepec o Avenida Chapultepec, justo enfrente al mercado. Este es un proceso que seguramente estaremos viendo dentro de muy poco tiempo. Y por último, para terminar, nadie reconocería en esta fotografía el encuentro de la avenida de los Insurgentes y la avenida Chapultepec. Hoy ahí se ubica la estación del Metro Insurgentes y algunas de estas casas que vemos al fondo siguen en pie y hay que mantenerlas. Gracias y hasta la próxima. Gracias.